No sé si me permitas, Jaime, yo siempre apelando a tu gran compromiso con la audiencia de Sin Censura y a tu paciencia, no sé si me permitas hacer un paréntesis porque veo llegar aquí al doctor Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud del gobierno federal y aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Déjame acomodarnos porque, bueno, así estamos siempre en Sin Censura, en la calle, con la gente, veo que hay muchas personas que te están pidiendo la foto, que te reconocen, qué querida es la gente, ¿no? La gente es fenomenal, la gente es sincera, la gente es agradecida, es cercana, por eso nos gusta a nosotros también así estar, así hemos estado estas cuatro semanas de divulgación en el proceso interno de Morena para contender por la coordinación de la transformación. Nosotros hemos ido así a ras del suelo, viendo a la gente real, la gente que sí existe, no los montones de acarreados que se ven desde un templete. Me da gusto que hayas llegado porque le decía a la gente, el doctor quiere que hagamos este diálogo en la calle. Así es. Porque creo que es también un termómetro para ustedes. Sí, justamente, justamente ahí es donde uno ve las expresiones naturales, no solamente de cercanía, sino también esta convicción de que la transformación es el proceso histórico en el que la gente está siendo incorporada, incluida, reconocida, respetada. Es el principio del presidente López Obrador, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda. Todo lo demás, todas esas viejas prácticas políticas que desafortunadamente persisten, acarreos, clientelismos, pactos cupulares, mucho dinero ha invertido que no sabemos ni de dónde viene, pero que obviamente está presente en toda esa publicidad como si fuera propaganda comercial. La cara bonita, que la rejuvenecen, como dice el presidente, montones de anuncios espectaculares, bardas. Esa no es la forma política de la izquierda, esa no es la forma política de la transformación. Nosotros por eso, a ras del suelo y por eso queremos humanizar la ciudad, para que la ciudad sea un espacio de convivencia plena, respetando los derechos, haciendo justicia social. A muchos, me imagino, se les pusieron los pelos de punta cuando Mario Delgado anuncia que será hasta el 10 cuando se defina al coordinador o a la coordinadora. ¿Qué piensas de esta espera que desespera? Y no sé si te ponga nervioso también a ti. La espera nunca nos ha puesto nerviosos. Yo soy un individuo muy paciente, como se conoce. Lo que sí me ha llamado la atención es la impericia y el alejamiento respecto al pueblo. Pero qué bueno que tenemos a Claudia Sheinbaum. Claudia salió al quite, salió a hacer frente, como lideresa que es, que todos respetamos y queremos, a explicarle al pueblo por qué se había cambiado la fecha, cuáles eran las circunstancias, cuál era la regla de género, etc. Claudia es una lideresa. Lo que vemos es una burocracia del partido que se está alejando del pueblo, que se está encerrando en sí misma, no sé por qué razones. Por cierto, respeto a nuestra secretaria general. A Citlaly Hernández tiene una actitud muy diferente. Se ve que es una mujer del pueblo y ella sí ha estado muy cuidadosa comunicándose con los contendientes, con las comunidades que están atentas a este proceso. Por nosotros hay que esperar. Como hemos dicho en todo esto, lo importante no son las personas, lo importante no es llegar a un cargo. Eso es totalmente secundario. Lo importante es mantener una unidad, pero con el pueblo, una unidad real, legítima, no entre pactos cupulares, no entre grupos que se van arreglando, sino con el pueblo. Lo que queremos es una transformación verdadera, duradera, cada vez más profunda. El legado del presidente López Obrador. Doctor, permíteme, pero esto es lo que ocurre cuando transmitimos en la calle. Quiero que la gente que nos está viendo en cualquier parte de México o de Estados Unidos o del mundo, se dé una idea de lo que genera la transmisión de Sin Censura y este diálogo con el doctor Hugo López-Gatell. Déjame mostrarle, miren nada más. Saludemos, ¿no? Miren nada más, miren nada más. La gente que está viéndonos y escuchándonos. Se han juntado ya decenas de personas aquí, doctor. Y bueno, pues yo te pregunto entonces, yo te pregunto, ¿cómo ves las encuestas que te ponen muy alejado de la cima? Bueno, de acuerdo a ciertas encuestadoras de este proceso interno. Hacer propaganda con encuestas no es raro. Esto es parte de esa política mafiosa, facciosa, que nos impuso el neoliberalismo, que nos impuso Fox, que nos impuso Salinas de Gortari, que ha sido el modelo que nos dejó Peña Nieto. Usan las encuestas como si fuera propaganda de productos chatarra y también las inventan. Nosotros hicimos un análisis de 38 encuestas publicadas, encuestas comerciales que se publicaron en periódicos como El Heraldo, como Reforma, como El Universal. De 38, solo una tenía características metodológicas, y vaya que yo sé de encuestas, soy epidemiólogo, que realmente la hicieran creíble. Todo lo demás era propaganda. ¿Cuál es el mecanismo? Presentan una encuesta y dicen, aquí está el que va puntero, y entonces eso genera en la gente una idea de, ah, bueno, pues si él es el bueno, vamos por él. Ese mecanismo faccioso cuesta. Se le paga a esas casas encuestadoras. Son fantasías. Tú estás señalando que Omar García Harfuch o Clara Brugada, no sé a quién te refieras, están pagando encuestas, doctor. No sé si ellos, yo he expresado sistemáticamente mi respeto por los compañeras y compañeros que están en el proceso. Omar García Harfuch, Clara Brugada, Mariana Boy, Miguel Torruco. Todos me merecen igual respeto. Lo que sí no podemos ocultar a la vista de todo el pueblo es que ahí hay mucho dinero invertido. En esas bardas pintadas, en esos espectaculares, en esos camiones envueltos con retratos y con frases huecas que dicen, este es el bueno, esta es la buena, esta es la respuesta, esta es la ruta. Lo que vemos es un modelo político del pasado, de los tiempos del PRI, de los tiempos del PAN, donde los grupos de poder económico están metiendo dinero porque se quieren acomodar y quieren poner dinero para comprar favores. Y eso no es propio de la transformación. Eso no es lo que nos enseñó López Obrador, que ha sido nuestro líder moral, no solo político, sino moral, porque es un líder que habla con la verdad. Entonces, lo que hacemos cuando decimos humanizar la ciudad, que ha sido nuestro planteamiento, es que buscamos mantener la ética del movimiento de regeneración nacional, la ética de la transformación. Y esa ética es a partir del pueblo, no a partir de los de arriba que pagan y todo eso cuesta mucho dinero. Tú no tienes espectaculares, doctor. Nosotros, por decisión, por convicción, no hemos puesto un solo espectacular. Fíjense este dato. Hicimos una exploración solo para saber cuánto cuesta esto. Contactamos a una empresa que pone unos pósters de 6 metros por 4 en los parabuses del Metrobús. Tres pósters, no tres líneas del Metrobús, no tres estaciones, tres carteles, durante 15 días, cuesta 100 mil pesos. Con eso vacunamos mil personas contra el COVID. Imagínense la grosería que es gastar en esa publicidad, en vez de usar el dinero para las causas nobles. Obviamente, ahora que está una tragedia tremenda con nuestras hermanas y hermanos en Guerrero, uno dice, ¿y ese dinero no podría estar destinado a ese propósito? Nos parece inmoral. ¿Y quién lo ha dicho? Nada menos que el presidente López Obrador. Se lo hemos oído en las mañaneras, en no menos de seis ocasiones. Parece que solo él y yo lo estamos viendo. Todos los demás ven a un ladito, los líderes históricos de la izquierda, los eméritos, no están diciendo nada. Lo que nos preocupa, insisto y que quede muy claro, no es si ganamos o perdemos la encuesta. Nosotros vemos más allá de la encuesta. Lo que estamos viendo es que la transformación se haga cada vez más profunda, que modifique de raíz las causas de la injusticia social, las causas de la marginación de la gente, las causas de que la juventud no tenga vivienda porque están los cárteles inmobiliarios especulando, las causas de que las mujeres no estén incluidas en la economía y que tengan autonomía plena y que no haya violencia contra ellas. Y esas causas requieren una transformación profunda, que no se hace de un día para otro, ni se hace aspirando a tener un encargo público por la persona. Lo que necesitamos aquí es entender, el protagonista es el pueblo, nos debemos al pueblo, no a los cargos. Eso es muy importante. ¿Y cómo ves a este pueblo que cada vez es más grande aquí, mientras nos ve transmitir en vivo y en directo? Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Esto es lo que nos anima y les agradecemos mucho. Estas cuatro semanas hemos estado así, a ras de suelo, platicando con gente en mercados, en unidades habitacionales, en plazas públicas. Estuvimos aquí en la plaza histórica, plaza de la Aguilita, en la Merced. Y lo que queremos sobre todo no es decir cosas, sino escuchar cosas. Escuchar lo que nos lleva es a aprender de la realidad social, la realidad del pueblo. En la Gustavo Amadero, en Tlatelolco, en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco, en cualquier elemento donde se está viviendo una realidad. Y esa realidad no está siendo totalmente atendida. Todavía vemos mucha corrupción en las alcaldías, lo hemos dicho. En las alcaldías hay pactos, hay favores comprados y vendidos, hay condicionamiento. La gente que tiene un pequeño local, que tiene una miscelánea, que tiene una pequeña tiendita, una fonda, vive una gran dificultad porque hay mafias ligadas al poder público en las alcaldías que siguen condicionándole y que no le dejan salir hacia adelante. Hacer un patrimonio no es tarea fácil, si se hace con honestidad, pero la gente lo está haciendo con honestidad. Y no puede ser que el gobierno no esté al servicio de la gente. Eso es contrario a la transformación. Insistimos una y otra vez. Por lo tanto, nosotros agradecemos, les agradecemos a ustedes, aquí y en cualquier otro rincón de la ciudad, porque es la esencia, es la esencia de la transformación, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Loret, dice Loret, anoche creo que veía a Loret en Latinus. La gente tendrá su opinión de ese medio y de ese personaje. La porra lo saluda, ¿no? Que hay un empate técnico entre Clara Brugada y Omar García Harfus, y a ti te tiran creo que por abajo del 10%. ¿Qué piensas de eso? Bueno, llama la atención, ¿a poco no llama la atención que ahora resulta que Loret es la referencia de la verdad? Un tipo que trabajó para el gobierno autoritario, cercano a García Luna, que armó montajes, que fue cómplice de tortura en la televisión, un tipo atroz que está pagado por las grandes empresas de la corrupción en la construcción inmobiliaria, que se expropió todo Valle de Bravo haciendo negocios chuecos, que tiene negocios en la comercialización de medicamentos, y ahora resulta que es la referencia de la verdad. A mí no me impresionó Loret, porque ya sabemos que sus montajes siempre son para proteger al poder económico. Lo que sí me decepcionó es ver algunos compañeros cercanos a Morena, o por lo menos que se dicen simpatizantes de Morena, que tuitean haciéndolo referencia. ¿Por qué razón? Porque están obcecados en la idea de hacerle una campaña a alguien que no sé si les pagó, o les convenció, o les prometió algo, pero están tratando de armar desesperadamente esta imagen del empate técnico para entonces tener una justificación de legitimidad que todavía no tiene. Tú me conoces, soy provocador profesional, pero tampoco me voy a callar. ¿Te refieres a Hernán Gómez? Bueno, lo que veo es una conducta sistemática de hacer propaganda a través de columnas de periódico. Y eso me parece que, además, vulnera la esencia del periodismo. Si algo hemos visto en las mañaneras, es la legitimidad de un diálogo circular. El presidente le abre la puerta a todo mundo, a cualquier periódico. Si va ahí Denise Dresser a vociferar, le abre la puerta y se le escucha, no se le interrumpe. Pero también hay una gran cantidad de comunicadoras y comunicadores, incluido tú, por cierto, gente honesta, gente sincera, que trabaja por un periodismo legítimo, cercano a la gente, no por un periodismo de propaganda de los intereses económicos. Sí decepciona cuando vemos un compañero que se suponía que estaba armando otra forma de hacer periodismo y que ahora resulta que en su urgencia de cumplir tal vez una encomienda, tal vez un contrato, está usando lo primero que se encuentra a la mano para hacer publicidad de lo que él quiere sembrar como una verdad que no tiene un sustento de evidencia. Por cierto, ¿cuánto nos pagaste por esta entrevista, doctor Gatell? Nada, por supuesto que nada. Para que los malpensados. ¿En dónde dejaron estacionados el autobús los acarreados? Exactamente, exacto. Nada. O sea, nada más para aclarar, porque luego van a decir, uy, están tirando piedras, raspando muebles, y ahí qué, pues aquí, ya nos habíamos buscado un buen tiempo y no habíamos podido coincidir. Hasta que me invitase a tu programa. Esa es la relación que buscamos también en humanizar la ciudad. Es una relación donde la palabra vale. La palabra vale porque se empeña el corazón, se empeña la conciencia, se empeña la credibilidad. Por eso hemos alzado la voz en días recientes. Quizá lo han notado. Nadie está alzando la voz por proteger la credibilidad del movimiento de transformación. Y lo que vemos es las prácticas del PRI, las prácticas del PAN, de los acarreos, del clientelismo, de los pactos cupulares, del me arreglo en lo oscurito, como si el pueblo no importara. ¿Quién ha dicho una y otra vez, el pueblo es el que manda? El presidente. Nosotros decimos lo mismo. Humanizar la ciudad es, en cualquier momento y en toda circunstancia, independientemente de qué se va a esperar de un resultado electoral o de una encuesta, la convicción de decir la verdad. Cuando las cosas van bien, se dice que van bien y se celebran. Cuando las cosas no van bien, se dice que no van bien y se celebran. Pero si uno empieza a variar las cosas para que siempre parezca bonito el escenario, entonces uno ya no tiene credibilidad. Eso no se vale. Yo aguanté con mucho gusto el ataque de la prensa corporativa. No solamente durante la pandemia, que todo el mundo lo vio. Ahora, ¿por qué razón de los cinco contendientes a la transformación en la Ciudad de México solo hay uno al que lo atacan? Al que no lo reciben en Televisa, a menos que pague, o en TV Azteca. Al que cuando lo ponen en una entrevista le ponen zancadillas, le empiezan a inventar calumnias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Qué curioso. Sí, sí, fue cierto esto de que Leo Zuckerman se negó a entrevistar. Bueno, ahí está, ahí está Mario. Mario le mandó un mensaje y le dijo, oiga, es la hora de opinar, denos un espacio. ¿Qué contestó? Rotundo dijo, no, no. ¿Quiere decir que no quiere ninguna opinión? Más que la de sus amigos, sus acólitos, quien le aplaude, quien le ríe sus chistecitos. O bueno, parece que se quedaron un poco disgustados ahora que fuimos con Ciro, con Pepe Cárdenas, con René Delgado. Como que se quedaron un poquito incómodos. Me decía ayer, un par de periodistas, el lunes, un par de periodistas respetabilísimos, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Pero me decía una cosa interesante, Alejandro, me decía, usted es el anarquista, está en contra del mundo. Yo no estoy en contra del mundo. Lo que sí estoy en contra de la injusticia, de la calumnia, de la mentira, de la simulación, de desplazar al pueblo, claro que estoy en contra. Y no voy a dejar de alzar la voz cuando yo veo injusticia, cuando yo veo tratos de discriminación al pueblo. por eso es que uno tiene convicciones. ¿La verdad incomoda? Claro que incomoda. ¿Por qué soy polémico, el polémico, doctor Gatell? Porque digo la verdad, ni modo, así me enseñó mi papá y mi mamá. Yo voy a decir la verdad donde quiera que vaya y no voy a estar calculando a ver si les caigo bien o les caigo mal porque expongo la injusticia y la desigualdad. Doctor, ¿qué piensas ahora de aquella entrevista que te hace René Delgado? Pareciera que le pusiste un hasta aquí a cosas que podrían tomarse como tergiversaciones y me estoy viendo elegante porque con todo respeto para René Delgado me pareció pues me pareció un resbalón el señalarte incluso hasta de corrupción y de hipócrita y esas cosas. Sigo esperando las evidencias. Bueno, yo le dije ahí en el programa dame tus evidencias. El día que alguien me traiga evidencias de que yo he actuado mal dolosamente o en complicidad con algún poder fáctico me retiro. Pero sigo esperando. El presidente López Obrador al que tanto han atacado igualmente y al que le dijeron que era un peligro para México y al que le inventaron mil calumnias sigue esperando un pedacito de evidencia que lo incrimine. Aquí estamos. Nuestra conciencia está tranquila. Así que adelante. Doctor, ¿qué piensas? Gracias, gracias. La gente la gente cada vez más metida en el tema político. Doctor, ¿qué piensas? ¿A ti te tocó estar en el ojo del huracán? Permítanme la expresión a pesar de que el huracán nos ha dejado muerte y destrucción en Acapulco, pero a ti te tocó estar en el ojo del huracán de una campaña negra de mala entraña durante la pandemia. ¿Cómo ves ahora a los carroñeros que también le apuestan a lo mismo en momentos de tragedia y de muerte y de destrucción en Guerrero? ¿Qué piensas? ¿Es el mismo esquema, la misma campaña, los mismos de los mismos para buscar golpear al presidente? Porque muchos hemos creído que cuando te golpeaban a ti lo que querían también era golpear a Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia. Así lo vi también durante la pandemia. Buscaban golpear a la transformación, al proyecto político, al pueblo de México y al presidente López Obrador. ¿Por qué me quisieron agarrar a mí? Primero, porque era una cara visible. Tuve una encomienda y siempre estaré agradecido con el presidente por la confianza que me tuvo, no solamente para ser el vocero durante la pandemia, sino para coordinar el esfuerzo técnico de contención de COVID-19. Pero, esta gente que nos ataca está cada vez más desesperada, están moralmente derrotados, no es solo la derrota política, no es solo que perdieron privilegios, no es solo que ya no tienen el, ¿cómo le llaman? El chayote. El chayote por parte del gobierno y que ya no pueden hacer negocios turbios al amparo del poder público. Están moralmente derrotados y están buscando crear una nueva narrativa utilizando la tragedia, la tragedia que significó COVID-19 para la humanidad entera, para la humanidad entera y que hoy representa para nuestras hermanas y hermanos en Guerrero, no tienen la menor moral esta gente. Empezaron a circular redes de WhatsApp diciendo, no dones porque se van a robar el dinero. Empezaron a desprestigiar a la Guardia Nacional, a la Marina y al Ejército. Empezaron a calumniar a los operativos de rescate. Empezaron a inflar las cifras. Se inventaron, por ejemplo, que un hospital del IMSS se había inundado, se había ido la luz y se habían muerto treinta y tantas personas. Es una mentira. Es denigrante que haya un segmento de la sociedad que quiera pensar que todavía le creemos y que usando los medios públicos que son una concesión, los medios Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, todos estos quieran abusar del pueblo. Afortunadamente tenemos un pueblo politizado, un pueblo consciente, un pueblo digno, un pueblo que no se deja con esas mentiras. Tenemos también gente enojada que no ha entendido por dónde va la transformación, que se deja engañar todavía por estas patrañas de la prensa corporativa. Hay que seguir abriendo nuestros brazos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra palabra para tratar de convencer a la gente que vea la realidad. No sembrarle una doctrina, no sembrarle un mensaje, no querer manipular, todo lo contrario, debatir, reflexionar, exponer las cosas, escuchar argumentos. Donde hay argumentos hay que incorporar esas propuestas, pero tenemos que hacer frente y seguir la transformación. No nos pueden manipular y detener el progreso del pueblo. ¿Qué sabes de lo de Acapulco? Tú eres experto, eres científico, doctor, ¿te preocupa algo de la situación? Yo estuve allá el domingo, ya empezaba a oler mal la basura, entiendo que la recuperación será larga, ¿algo te preocupa de lo que estás viendo y de lo que te estás enterando de Acapulco? Es una situación compleja, sí conozco la situación. Cuando estaba yo de subsecretario de Salud Pública, la Unidad Nacional de Respuesta a Emergencias de Salud la coordinaba yo, precisamente, un subalterno mío, excelente profesional, es el que se encarga de eso, del Centro Regulador de Urgencias Médicas y del Programa de Emergencias en Salud. Hoy tenemos un subsecretario quien me reemplazó, el doctor Ruy López Ridaura, que es un magnífico profesionista, estupendo en todos los sentidos como persona y como profesional, honesto, trabajador. Tenemos, obviamente, a mis compañeros, también los directores de los institutos de seguridad social, a nuestro secretario de Salud, todos ellos están metidos en la acción, pero sí implica riesgos importantes porque el nivel de destrucción fue muy grande y, sobre todo, el desamparo en que quedó la gente con falta de agua, falta de comida, falta de los bienes básicos, falta del sistema de depósito de las excretas, se destruyó también las redes de drenaje y eso implica riesgos epidemiológicos, pero estoy confiado en que la respuesta gubernamental ha sido muy bien organizada, ha sido inmediata, la presencia del presidente López Obrador revela la importancia que se le da a la recuperación de Acapulco, pensando primero como lo más importante en recuperar los servicios básicos para la gente y segundo, porque también es muy importante en reactivar la economía de una manera justa, de una manera en donde se tome en cuenta sobre todo el empleo, la recuperación de las fuentes de ingreso para las personas más pobres. Y da gusto ver ahí también a un empresariado que respondió solidariamente. Quiero destacarlo, cuando fue la pandemia de COVID, quizá todas y todos se acordarán, los empresarios organizados fueron a ver al presidente no para ofrecer ayuda, para pedirle suspensión de pagos, moratoria con los impuestos, que no pagaran las cuotas del Seguro Social, que hubiera un financiamiento de rescate a los de arriba. ¿Qué les dijo el presidente? Váyanse, vergüenza les debería dar el no estar poniéndose a disposición de un problema de esta naturaleza. Hoy vemos un cambio de actitud en el empresariado, por lo menos en ciertos sectores del empresariado, que están sumándose al esfuerzo de gobierno, por eso vimos a nuestra queridísima y respetada secretaria de Economía Raquel Buenrostro encabezando la mesa de reconstrucción y la mesa de inversión para recuperar la economía de Acapulco. Qué bueno porque la transformación también implica eso, cambiar la actitud, no prejuiciarnos de que la gente va a ser irremediablemente egoísta o mala. La gente tiene una esencia bondadosa, lo importante es apelar a esa esencia bondadosa hablando con honestidad y poniendo la realidad a la mano de todo mundo para que todo mundo pueda contribuir a ese bien. Pregunto, ¿se van a tomar fotos con el doctor? Sí, no, es que le quiero preguntar cuánto tiempo más tiene para nosotros. Bueno, bueno, bueno. ¿Tienes tiempo para un par de planteamientos? Sí, sí, cómo no. Bueno, a ver, gracias, muchas gracias. Hay, yo creo que ya unas 100 personas aquí viéndonos transmitir desde las calles. doctor, ahorita, 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 ahorita nos... Gracias. Gracias. A ver, ¿qué dice señor? A ver, ¿qué dice? Doctor Gatell, venimos de Saltillo, Coahuila. Mi nombre es Adolfo Rodríguez, soy un maestro jubilado del Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila. Doctor Gatell, muchas gracias por las vacunas, gracias por su trabajo. es usted un profesional señor y lo tenemos aquí en el corazón y a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! Bueno, pues las expresiones, las expresiones del pueblo. Aguánteme tantito, nada más un par de planteamientos al doctor Gatell y después se los dejo para ustedes, ¿eh? A ver, doctor, miren nada más la gente que se ha remolinado aquí. A ver, esta audiencia no la tiene ni Lorén ni López Obriga. Es la de adveras, es la de adveras. Oye, a ver, doctor, a ver, un par de cosas, un par de cosas antes de dejarte aquí con tu gente. A ver, doctor, ¿qué piensas de los expresidentes que reaparecen? A ver, si logramos colocarnos de mejor manera, ¿qué piensas de los expresidentes? Acércate un poquito, doctor, ¿qué piensas de los expresidentes como Cedillo, que ayer nosotros criticábamos por decir que se necesita que llegue alguien que no sea demagogo, que no le culpe a los otros de sus desgracias y que además cumpla lo que promete o que no que no prometa lo que no se puede cumplir? Un raspón para, bueno, intentó ser un raspón para Andrés Manuel López Obrador desde Chicago en un foro. Ahora estamos criticando a Felipe Calderón por decir en un foro con expresidentes de América Latina que está en peligro nuestra democracia. ¿Qué piensas de estos ataques y de esta campaña que solamente se va a intensificar rumbo al 2024? Sí, lo que vemos es un fenómeno general en la región de América Latina, posiblemente en otras partes del mundo. Los grupos del poder económico que han estado lucrando de las riquezas de las naciones, de las finanzas del pueblo, lo que están es francamente desestabilizados porque hoy tienen un cuestionamiento que antes no tenían. Antes, cuando ocupaban el poder público, podían tener el poder económico sometiendo al poder público porque el poder público estaba al servicio de esas minorías. En el gobierno de la transformación se invirtieron las cosas y el gobierno está al servicio del pueblo. Todas las decisiones que se hacen en términos de políticas públicas, en términos de finanzas públicas, en qué se invierte, está destinado al beneficio colectivo, al beneficio social. Esta gente antes vivía de esas pequeñas rendijas que como madrigueras de ratas iban ocupando para acomodar sus negocios, sus intereses y proteger a sus amigos. Hoy no tienen eso y están desesperados. En América Latina vemos un progreso también de las izquierdas con distinto signo, distinta intensidad. Son movimientos sociales que llegan legítimamente al poder, que lo hacen por una vía pacífica y que gozan de la credibilidad del pueblo. Y entonces están cada vez más marginados los cedillos, los calderones. Peña Nieto está muy calladito, seguramente sabrá que algo no debe sacar. Con la larga. La colita la debe esconder. Y entonces, miren, ahí está desesperado. Entonces, lo que hay que hacer es no perder nosotros la paciencia, no caer en provocaciones, eso es importante, porque esos discursos los sueltan a veces para que la gente se cimbre, se tenga miedo, los hacen a través de los medios corporativos. Serenidad, serenidad. El pueblo está ejerciendo su poder a través de su representación legítima. Si caemos en provocaciones, les abrimos espacio mediático, espacio político. Como dice el presidente, que sigan, ahí la llevan, ahí la llevan. Oye, doctor, a ver, de las cosas antes de cerrar esta conversación, cuando tienes estos, yo no sé si sean muestras de cariño que recibes constantemente, me imagino que sí, pero para mí me emociona que una transmisión de Sin Censura a tantas personas, yo creo que por lo menos 100 personas habrá aquí viéndonos transmitir en vivo y en directo, ¿qué te genera? ¿Qué te genera? Lloras, te vas con una sonrisa a la cama y ahí mismo te pregunto, ¿qué pasaría, qué haría Hugo López-Gatell si las encuestas al final no le favorecen y el 10 de noviembre en unos días no es nombrado coordinador de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México? Como lo he dicho, no una, sino muchas veces, como lo he dicho a lo largo de estas cuatro semanas de divulgación en el proceso interno, pero lo vengo diciendo desde hace tiempo, si uno solo piensa en un puesto, en un cargo, en dónde voy a quedar, uno está viendo mal las cosas, porque esa persona que esté desesperada por ganar la encuesta o porque las reglas le favorezcan o porque esa propaganda dispendiosa pagada por quién sabe quién le coloque en el puesto, esa persona no está genuinamente pensando en la transformación, esa persona está pensando en sí misma o sí mismo, esa persona está tratando de simular que está con el pueblo y para el pueblo y lo que quiere es anidarse para acarrear, para atraer a sus grupos de consentidos, protegerlos y que sigan acumulando poder. Esa no es la política de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros desde hace varias semanas en los foros de reflexión con sindicalistas, con otras personas trabajadoras no organizadas, con colonos, con vecinos, con el movimiento urbano popular, llevamos ya semanas diciendo el horizonte no es la encuesta, la encuesta es un medio para mantener a salvo el poder del pueblo, pero no nos embelecemos. El tema electoral se ha vuelto un espejismo para la izquierda, ojo con eso. El tema electoral es un espejismo. El propósito de los movimientos sociales, el propósito de la izquierda, el propósito de la democracia no es ganar elecciones, ese no es un fin en sí mismo. Cuando éramos oposición, cuando no teníamos un presidente como López Obrador, estábamos en las calles, nos movilizábamos, nos coordinábamos, teníamos círculos de estudio, discutíamos la situación, hacíamos análisis de coyuntura, hacíamos propuestas políticas, y con la movilización popular se lograba avanzar. Entonces, ojo, la encuesta es lo de menos, lo importante es que el pueblo se organice. Nos dice Claudia y tiene toda la razón, el pueblo activo, el pueblo como movimiento, hace legítimo al movimiento de regeneración nacional. Si el movimiento de regeneración nacional se vuelve un partido, un cascarón, una burocracia, le va a pasar lo que ha pasado en varios países de América Latina, que se aleja del pueblo y empiezan a pelearse entre burócratas por caprichitos y por donde me toca y por dame tres cargos y dos disputaciones y cinco alcaldías. Qué raspón para Marcelo Ebrard, por cierto. Bueno, bueno, por algo, por algo soy tan diferente y es más, Marcelo dijo en una entrevista con un periodista que ataca a la transformación y al presidente, cuando le preguntaron ¿incluirías a Hugo en tu gabinete? Dijo no. Qué bueno que dijo que no, por supuesto que no, pensamos muy diferente. Marcelo no viene aquí con el pueblo de adeveras. Es cifí, paga, paga porque le den. Ahora, preocupa ver a otros compañeros que tienen una trayectoria de trabajo, de lucha social, que sigan emulando esas prácticas. El poder marea. Nos lo ha dicho también el presidente y se sabe. El poder marea. Y el que ya empieza a oler al poder y dice no, 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 yo de aquí no me muevo y zancadillas y pleitos. Ahorita hay un pleito desatado en las colonias y se borran bardas y se ponen otras y hay quien llega y le pinta una barda a una señora de 87 años sin su permiso. Esas no son las prácticas éticas de la izquierda. Insisto, para nosotros la idea de humanizar la ciudad en primera va más allá de la ciudad. Queremos humanizar la sociedad en su conjunto. Segunda, ya dijimos en nuestro manifiesto, por eso sacamos el manifiesto el lunes pasado, si no se mantienen los modos de hacer política honestos, sinceros, transparentes, cercanos al pueblo, nos vamos a parecer a los del pasado. Tercero, lo más importante es que la transformación no solo continúe, se profundice, porque hay que revisar la estructura económica, la manera en que nos relacionamos. Hoy todavía las relaciones económicas son las del neoliberalismo y están al servicio de los grandes poderes económicos que detentan una minoría espuria. Necesitamos construir una economía cooperativa, social y solidaria. Necesitamos tener otro tipo de trato entre personas de a pie. Esa legitimidad se construye con congruencia y se construye con paciencia. Por lo tanto, encuesta, no encuesta, para mí no es un asunto. Lo importante es, como dice Claudia, consolidar, crear y consolidar los comités de defensa de la transformación, discutir las cosas con honestidad y seguir construyendo para adelante con un pueblo organizado y movilizado. Ahora sí, la última, no se desesperen. ¿Qué piensa de la oposición en la Ciudad de México que parece que está, pues no sé, no, parece circo, con mucho respeto. Taboada como líder del cártel inmobiliario, la honorable archiduquesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas pegándose unos abrazotes ahí con Adrián Rubalcaba y que presumen en redes sociales. Lía Limón haciendo pataletas porque no le dieron licencia. Kenia López-Rabadán con una una gritonera que traen en el Senado. ¿Quién más? ¿Quién más? Chilinski. No, no, ese es el de... Bueno, yo creo que también nos hace reír así Chertorivsky. En fin, ¿qué piensas de esta oposición? Pues es chiquita, es chiquita en su visión, es chiquita en su ambición centrada en sí mismos. No saben que la política es un noble oficio de volcarse al beneficio del pueblo. Para ellos la política ha sido politiquería, ha sido la tranza, ha sido la zancadilla, ha sido la mafia, el cochupo y proteger sus intereses. Ya no tienen cabida, el pueblo ya despertó, el pueblo ya está viendo en otro horizonte donde esta gente pues es casi de caricatura, es así de caricatura. La realidad nos hizo despertar porque la injusticia, la antidemocracia, cómo se robaban el presupuesto, cómo fueron colocando uno a uno sus intereses, abriendo las puertas a las grandes corporaciones internacionales, destruyendo el medio ambiente, explotando a las personas, congelando los salarios, quitándonos las pensiones, eso es algo que es importantísimo, cambiando la edad para jubilarse, toda persona que nació de 1981 en adelante ya no va a tener pensión porque tenemos este modelo de pensiones individuales a través de las Afores que se extinguen en los primeros seis meses de haberse jubilado y no solo eso, una cosa que no se ha discutido mucho, ¿dónde está ese dinero de las pensiones en las Afores? Ese dinero lo compilan, se lo llevan a los grandes bancos internacionales y lo jinetean en proyectos de inversión fuera del país, es un doble robo, es robo para la persona que le van a dar una pensión chiquitita y es un robo porque los rendimientos acumulados los están jineteando en las casas de bolsa internacionales, eso es inaceptable, por un principio básico de justicia social y de soberanía tenemos que eliminar el esquema de cuentas individuales y regresar a los modelos solidarios de seguridad social, así se ha hecho en la mayoría de los países que dieron ese traspiés y se dieron cuenta que era un error fundamental. Te agradezco mucho doctor, espero que sigan estos diálogos, conocen encuestas, eres necesario y aquí en Sin Censura siempre abiertos las cámaras y los micrófonos y espero que se entienda sin el golpeo de los que ya mencionamos con nombre y gracias doctor, gracias por esto y gracias por lo que has hecho y por lo que seguramente te hace gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti a la audiencia en línea y a la gente magnífica generosa que está aquí acompañándonos. Gracias, te dejo con la gente, déjenme mostrarle cómo el doctor Hugo López Gatell se está, mire nada más toda la gente que se ha juntado aquí en esta zona cercana al Zócalo, estamos a una cuadra más o menos del Zócalo y bueno pues está viendo usted en vivo y en directo este que se convirtió en un encuentro comunitario o algo por el estilo mi querido Toño en las calles del Centro Histórico, jefe, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias, muchas gracias, mi querido Toño regreso contigo porque creo, porque creo que ya tenemos el video de Felipe Calderón y ahí está el maestro Jaime Hernández a quien le ofrezco una disculpa, pero miren lo que se ha convertido en la transmisión de Sin Censura y la entrevista con Hugo López, Gatell, muchas gracias a todos, Toño voy contigo, claro que sí Vicente y mire, ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, con otro tipo de políticos como Barack Obama comenzaron a hacer estas especies de foros comunitarios en los que salía el entonces presidente rodeado de personas pero era todo muy montado, obviamente no se escogían al pueblo ahí, sino personas que fueran cercanas al movimiento del presidente Barack Obama, personas con una tendencia mucho más liberal, esto fue completamente espontáneo y llama muchísimo la atención el hecho de ver ahí a un doctor Hugo López-Gatell que llega a las cámaras de Sin Censura para ser entrevistado por Vicente Serrano y se empieza a juntar la gente, se empiezan a juntar todos ahí para platicar con él, al final termina rodeado como en estos eventos de Obama de personas que verdaderamente están con él y que lo apoyan, eso lo tenemos que decir con todas sus letras, no nos paga nada López-Gatell, ni García Zarfuch, ni Clara Brugada, ni ninguno nos paga una situación aquí en Sin Censura, le platicamos lo que vemos.